Hola, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Aquí le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. En esta hermosa mañana estamos iniciando con un nuevo video. Aquí está Mami y ella nos dirá que vamos a realizar el día de hoy. Tengan ustedes muy buenos días. Primeramente nosotros le agradecemos a Dios por otro día más que nos ha regalado. Y también aquí estamos también, aunque tal vez nos van a ver en los videos, pero luego yo sentimos también la muerte de mi mamá, pero yo como dije que también tengo que comenzar a grabar ya. Entonces con respeto a mi madre ya estamos comenzando a grabar. Entonces ahorita nosotros lo que estamos aquí, lo que vamos a preparar va a ser una sopa de arroz. Y también les estoy presentando a mis sobrinas y a Fernandita. Y ahorita también mi sobrina tiene unas palabritas, no sé qué es lo que ella va a decir. Abre. Hola, muy buenas tardes. Sí, hermanita. Buenos días. El día de hoy mi tía Berta me va a enseñar cómo vamos a preparar la sopa de arroz. Somos tres cocineras. Ay, qué linda. ¿Su nombre? Su nombre es Génesis Armandonado. Ah, bueno. Y el nombre de su primita, ¿cómo es? Leini Ariana. Ah, bueno. Ustedes van a ayudar a tía Berta a cocinar el día de hoy, ¿verdad? Y también Fernandita. Hola Fernandita. Fernandita nos anda enseñando una hermosa cuchara. Sí, pues somos las cocineras y nuestra Fernandita, ¿verdad? Sí. Mi amorcito, háblese. Hola Colochita. Hola. Muy bien, entonces ahorita van a empezar a hacer la sopa de arroz. Sí, ahorita vamos a empezar a hacerlo. Está aquí preparando la sopa de arroz, como pueden observar. ¿Qué tiene ahí? Este, chile, pimiento y zanahoria y cebolla, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos de, hicimos a las rugas. Porque vamos a hacer un pepillán. ¿Un pepillán de qué, mami? ¿Un pepillán de qué? De chompipe. Oh, de chumpe. Ah, bueno. Vamos a ir a ver lo que es el chumpe. Aquí ya está el chumpe. Está aquí en el sartén, ya se está cocinando. También aquí tenemos el francés que le vamos a agregar. Aquí está hirviendo muy bien. Vean las piezas, lo que sí lleva tiempo, ¿verdad? Tenemos lo que es el tomate, la cebolla, chile y el miltomate. Esto también le vamos a agregar. Miren, como pueden ver, la carne de la colapia que estaba poniendo, ¿verdad? Sí, estaba poniendo. Estaba poniendo y está bien gordita el caldo. Sí. Vamos a hacer un delicioso pepillán con sopa de arroz, ¿va a verme? Sí, mami. Usted está haciendo la sopa de arroz. Continuamos con el video, como podemos ver. Ahí está una de ellas que nos está ayudando a soplar el juego. Ella tiene tres años y está apurando el juego porque ya es hora del almuerzo. Vean cómo ella ya está. Ella sí le da pena el almuerzo. Como pueden ver, también el arroz ya está hirviendo bien. ¿Le gusta el arroz, nena? Sí, ay, le gusta, dice. ¿Está apurando el juego? Sí. Sí. Ya es tarde, va, princesa. Le gustaría dar pena el almuerzo. Está linda, mi amor, linda. Mamita, pero qué onda. Nadie la está mandando, pero a ella le da pena porque ya es tarde. Sí, muy bien. Entonces vamos a dejarla aquí. Hola, ahí viene Linda. Ahí estamos esperando. Nosotros nos adelantamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Espero de que se encuentre muy bien. Aquí andamos haciendo un video. Una fiesta, chiquita. Ya que contestas que mi tío Inval ya está de manteles largos. Este, Kelly le mandó a regalar su pastel. Su pastel, ¿va? Ajá. Fue Kelly. Sí, entonces nosotros. Sí. Me quité la mascarilla porque solo estamos. Sí. Buenas tardes, chiquito. Y a mi chiquito, feliz cumpleaños. La Kelly le mandó su pastel. Gracias, mamita. Gracias, le agradezco bastante. Sí, ahí está mi tío. Sí, ahí está de cumpleaños mi tío. Le mandaron a regalar su pastel. Y aquí estamos nosotros. Pueden ver, ya estamos haciendo el pepeán. Ya. Aquí está el pepeán. Qué rico se ve. Estaba la... La colota estaba poniendo. Ah, ahí están huevos. Ahí están los huevitos de la colota. Y lo que pasa que es el cumpleaños de mi hermano. Es el más grande de nosotros. Que a él lo respetamos como papá. Y lo queremos bastante. Porque también yo para mí es mi hermano querido. Y entonces... Gracias, acá ya. ...mantelos largos. Y aquí estamos. Y ahí está mi sobrina. Ahí está mi sobrina azul. Hola, buenas tardes. Nosotros aquí estamos haciendo las chiquillas, ¿ya? Así somos las chapinas, ¿verdad? Trabajadoras. Sí. Pueden ver, tal vez no habían visto a mi sobrina. Ella es la mamá de la niña que está ahí paradita ahorita. De la... ¿Cómo se llama la niña? Mamá de Génesis. Ah, mamá de Génesis. Ahí está. Aquí están ellas, nuestra tortilla. Nosotros estamos haciendo lo que es el... Y ya hicimos el arroz, ya hicimos el pepeán. Ajá, el pepeán. Y su grama, ella se llama su grama maldonado. Sí. Ella es mi prima. ¿Se les quiere? No. No. Si quieren tortilla, se lo vamos a hacer. A ver. Ay, no. Ahí está. Venga, Mariana. Aquí tenemos lo que es el arroz. Vean el arroz que se preparó. Igual también aquí está el chile escabeche. Vean, ya está en la masa, ya está arreglada, ya está boleada. Aquí se están agregando las tortillas con cara. Vean, están bien delgaditas. Y aquí también estamos. ¿Cómo salen las tortillas? ¿Debo usted en ese comar azul? Sí, sí, ya salen muy molestos. También les presento a mi cuñada. Aquí está mi cuñada. Hola, tía. ¿Te han visto? Pero hoy se la agarró de sorpresa. Aquí está. Mi cuñada. Es tía Sara. Muy bien, aquí ya estamos. Ya. Qué rico se ve. Con sopita de arroz. Muy bien, ya empezaron a servir lo que es ya el almuerzo. Voy a tener más planos. Empezaron a servir. Mami está sirviendo lo que es el arroz. Muy bien. Ya vamos a empezar a almorzar. ¿Verdad, mami? Que ya vamos a empezar a almorzar. Sí, ya vamos a ir. Miren, eso también. ¿De vez? Sí, sí. ¿De vez? Como pueden ver las tortillas. Muy aventaditas. Sí. Sí, a la tortita. Muy bien, como pueden ver ustedes. Ven, vamos a intentar un delicioso este mole de chompipa. La verdad, se ve muy riquísimo. Sí, la verdad que sí. ¿Ya vio? Vale. Bien, aquí ya empezamos a empezar a almorzar. Está linda, linda este. La verdad, el arroz está bien rico. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Está bien en la boca. Todo está bien rico. Todo está bien preparado. Entonces... Por las mujeres. Digo... Ah, está bien. Entonces, ahorita ya van a almorzar. Esto lo hemos realizado con todo nuestro corazón, ¿verdad? Esperando que a ustedes les guste. Muy bien, Dermi, ya les mostró, ¿verdad? Un poco de lo que se hizo el día de hoy. Y luego se les vamos a enseñar cuando estemos partiendo el pastel. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.